¡Ey! ¿Qué está pasando, Prince? ¡Parseros! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? A todos los suscriptores... ¡Uy! ¡Hue madre! Suscriptores nuevos, estoy hablando de suscriptores nuevos de un mes para acá, más o menos. A todos los suscriptores nuevos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Daniel Patiño Paisa Vlogs. Es un gusto tenernos por acá, es un placer enorme que me da la vida, que me da un... la vida, un privilegio de tenerlos acá, todos ustedes. ¡Wooow! Se supone que esta calle es re vacía y ahora están pasando 38.928 carros. ¡Gracias! A todo el municipio le dio por pasar al frente de mi casa en este momento. Pero esto es un video parchado, es un video donde les voy a contar algunas cositas que han sucedido en mi vida últimamente y por qué he dejado de subir videos a YouTube. Bueno, primero e importantísimo, lo más importante de todo, es que le estoy haciendo un estudio a mi canal, viendo alternativas, viendo por qué sucede lo que sucede. O sea, amigos, las redes sociales son súper raras, súper, súper, súper recontra mega raras y todo el tiempo están cambiando de algoritmo, no solo YouTube, sino también Instagram, también Facebook, Twitter, no, Twitter, Twitter, Twitter es Twitter, Twitter es Twitter, Twitter es la red social donde más contacto directo, ahí donde siempre ha sido la red social. ¡Wow! Yo amo Twitter, lo amo, en serio lo amo. Pero en YouTube han venido ocurriendo muchísimos cambios durante muchísimo tiempo, lo cual me llevó a hacerle un estudio a mi canal, ver un montón de cosas que estaban sucediendo que no entendían y ver alternativas, ¿no? Y como todo el mundo está volviendo con nuevas temporadas, yo dije ¡Hey! ¡Qué bueno sería volver a PaisaBlogs con una nueva temporada, con muchísimo contenido y con muchísimas cosas nuevas! Yo voy a dejar de prometer, pero tengo muchísimas ideas en la cabeza y tengo muchísimas ganas de crear contenido para todos ustedes. Durante todo este tiempo han pasado muchísimas, muchísimas cosas. Bien saben ustedes que yo estaba viviendo en México. Bueno, viviendo no, estaba pasando una temporada en México. Allá estuve primero viviendo en una casa gigantesca con Tato, Ro y las Le Twins y luego estuve como 15 días o 20 días, más o menos, viviendo con Daniela Rueda y Elías, aunque Elías nunca, nunca, nunca estaba. Han pasado muchas cosas en mi vida últimamente, cosas que seguro muchos de ustedes ya saben o ya deben suponer que suceden. Ahorita ando como en un limbo porque tengo un par de proyectos y un par de compromisos pendientes que no me dejan como estabilizarme en un lugar. Mi intención era quedarme otro tiempo en México y seguir trabajando muchísimo en México con mis amigos, haciendo giras, conociéndolos a ustedes, yendo a eventos y viviendo la vida de youtuber en México. Ahora pronto tengo que regresar a Argentina, un tiempo corto, pero tengo que ir. Entonces es después de eso donde podré por fin ponerle como un espacio a mi vida, encontrarle un lugar a mi ser, a mi humanidad, a mi ya, no encontré más y hasta aviones están pasando, Jesucristo. Pasó también que nos nominaron como villano favorito a los premios Kids Choice Awards México, la primera vez que me nominan a los premios Kids Choice Awards México. Ya hemos tenido dos nominaciones a los Kids Choice Awards Colombia como youtuber favorito dos años consecutivos. Oigan, por cierto, si me quieren ayudar, saben que pueden votar a través de la página de los Kids Choice Awards y por supuesto lo pueden hacer por Twitter. Las paisanas y paisanos también están en Twitter haciendo dinámicas a full, todo el día, todo el tiempo, a toda hora. Yo estoy allá regalando likes, entonces de corazón, de corazón, princesas y princesos. Muchísimas gracias por estar apoyándome en esto, esperemos que este sea el año de por fin llevarnos un globito de esos para la casa. Bueno, pues ¿a cuál casa? Si no hay casa, huevón, todavía no tenés casa. Ahorita me encuentro en lo que anteriormente era mi casa, ahora es la casa que le dejé a mi mamá para que viviera. Les voy a hacer un host tour, entonces pendientes también al canal porque va a haber un host tour. Pero ahorita el 2 de agosto me voy para Barranca Bermeja porque tengo un show el 3 de agosto allá. Ey, por cierto, cordialmente, eso parece un video anuncio, pero no, en realidad quiero desatrasarlos un poquito de qué ha sucedido y qué ha pasado en mi vida. El 3 de agosto voy a estar en Barranca Bermeja, no se lo pueden perder, Paisa Vlogs en vivo, show en vivo. Voy a estar cantando todas mis canciones allá y también voy a editar una conferencia muy chévere. Para todos los creadores de contenido nuevo que hayan en Bucaramanga o en Barranca, ey, va a haber un show el 3 de agosto donde les voy a editar una conferencia también. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el crecimiento en redes sociales y todo eso. Como bien saben, fui a Rusia, fui a Israel y fui a Grecia, wow. Más específicamente a la isla de Santorini y también estuve un tiempo en Atenas. En Atenas hice un vlog, así que si quieren que lo suban, déjenme su comentario por allá abajo. Oigan, ¿qué están haciendo? ¿Cómo hacían esto en ese tiempo? No entiendo. Es que es... Paisa tenía que hacer ese huevo. ¡Qué caja! Pero en Israel, en Israel, wow, en Israel hice un super vlog donde fuimos a la tumba de Cristo, donde fuimos a donde lo crucificaron, donde fuimos al muro de los lamentos. No, mejor dicho, en Israel hicimos muchísimas, muchísimas cosas y todas las vloggeé, se los juro. Aparte las vloggeé con la cámara más pesada y estaba tan emocionada de editarlo. Y el mismo día en que lo grabé, a la noche me puse a editarlo y resulta pasada con tese de que ningún clip del video tenía audio. No sé en qué momento pasó, no sé en qué momento sucedió, pero la ganancia de audio en la cámara estaba en cero. O sea, literal, la barra estaba completamente en cero. Debo creer, en serio, aquí no pasan tantos carros y en este momento está pasando medio pueblo. No, no es joda. Aparte aquí todo el mundo anda en bicicleta, o sea, no sé qué está pasando, realmente no sé qué está pasando. Rusia en definitiva fue de las mejores experiencias de mi vida. De hecho, hay varios videos que subí estando en Rusia, los pueden ver en mi canal. No, Rusia lo disfruté como nunca, o sea, desde el primer día que llegué. Y pan, me encuentro con amigos, me encuentro con Checho, me encuentro con Mario, me encuentro con el Mindo. Aparte la crew con la que andaba, el señor Tommy, el señor Jürgen, el señor Boyka. Fue un viaje de extrema felicidad. Después en Israel me encuentro con Sebastián, me encuentro con Juana, me encuentro con Pau. Aparte de eso voy con Mario también. Viajamos en first class, papi, íbamos ahí en primera clase. Israel hermoso también. Después de Israel salió el plan de irnos para Grecia, nos fuimos para Santorini. ¿Quiénes? Los mismos que estábamos en Israel. Pau, Mario, Juana, Sebas y yo. Nos fuimos para Santorini, pero antes de eso tuvimos una parada técnica y estratégica en Atenas. O sea, obligatoriamente el vuelo tenía que hacer una escala. Entonces, resulta pasar, acontece que la escala la hicimos en Atenas, pero hicimos que la escala durara mucho tiempo para poder salir del aeropuerto y conocer un poquito de Atenas. ¿Por qué? Porque teníamos que conocer el templo de Zeus. Entonces, básico, rentamos un carro y andamos a Atenas durante, no sé, creo que fueron como siete horas, seis horas. De hecho, Atenas fue uno de los destinos donde más feliz me sentí en todo el lugar. Ya en Santorini todo guay, todo guay, todo super blanco, blanco, blanco por todos lados. Eso, el sol pegaba y a uno se le reflejaba de uno, a uno se levantaba en las mañanas, abría los ojos y eso el sol de una pegándolo contra los ojos. Porque obviamente el sol se refleja con lo blanco y chun. Las calles estrechas, estrechas, estrechas. Un paisaje muy, 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 muy bonito, muy, muy, muy bonito, de verdad que sí. El animal sagrado ahí allá es el burro. En general muy chévere, en general Santorini tiene su magia, pero yo creo que es un destino más para ir en pareja, 100%. Nosotros nos fuimos a conocer, queríamos ir a Míkonos, pero no pudimos. Así que disfrutamos todo este tiempo en Santorini, rentamos un carro también allá que obviamente nos sirvió para movernos 100%. Es una muy buena opción rentar un carro. Siempre. Y ya de ahí por fin a la casita. Sí, señores, vine a la casita, estuve un ratico acá y después me fui para Bucaramanga. En Bucaramanga estuvimos haciendo contenido a lo absurdo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido que seguramente ustedes ya lo están viendo por mi Instagram. Estoy subiendo video casi que diario allá, todo muy chévere. Y en general toda una experiencia hermosa, majestuosa, linda, bella, de la cual estoy muy agradecido con Dios, con la vida y con ustedes, que obviamente son parte fundamental en que yo pueda cumplir estos sueños. Lo disfruté al máximo, fui la persona más feliz del mundo. De verdad el contenido de Jerusalén era tan bueno, tan bueno, tan bueno. Pero lastimosamente pues los videos quedaron sin audio, entonces bailamos. Yo sé que ustedes quieren que yo hable de un tema en específico, pero no, no es el momento todavía de hablar de eso. Vamos a darle tiempo al tiempo. Esta semana me enfermé, me di una virosis muy, muy pelle que me ha tenido en la cama o que me tuvo en la cama durante tres días. Ya por fin hoy me pude parar. Y hoy decidí por eso grabar este video. En general un montón de cosas que han sucedido, pero bueno, eso no es impedimento para que volvamos a YouTube, para que volvamos a vernos ustedes. Y yo, qué rico, qué bien se siente. Esto es placentero, Dios mío. Tengo muchísimas ganas de volver a algunas cositas que hacíamos antes. Y qué bueno seguir contando con todos ustedes. Otra etapa más en Paisa Vlogs. ¿Cuántas etapas van? ¿Cuántas temporadas van? No tengo ni idea, pero cada vez que yo agarro la cámara y decido empezar a hacer videos, son los momentos más felices de mi vida. Ay, espere, mira, le vuelvo a coger el iba a decir, ¿cómo no se van a despegar de ahí esa pantalla? Ja, los voy a volver adictos. Espero que les haya gustado mucho este video. Bienvenidos de nuevo. Yo soy Daniel Patiño Paisa Vlogs. Todas mis redes sociales, acá. Yo me voy por temporaditas de YouTube, pero en el resto de mis redes sociales siempre estoy subiendo contenido. Historias, videos, fotos, tweets, de todo. Creo que muchos de ustedes todavía no conocen la página de Facebook, así que los invito a que le den like a la página de Facebook. Y ya, familia hermosa, bella y preciosa. Nos vemos en un próximo video. Bye, pipiripipa. Es que bye, pipiripipa. Ah, háblame de esa despedida improvisada. Dios las bendiga. Chao. 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 Chao.